Hola a todos, bueno, quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo, familia, pues se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Sinceramente es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como son el Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Open de Estados Unidos y muchos otros eventos que son importantes para mí. Y en vista de que durante este último año he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme, cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la evolución del pie de estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años. Pero bueno, sí que es verdad que llevo una temporada que las cosas no van como deberían o como nos gustaría a todos. Y es el momento de tomar decisiones y en este momento hay que buscar un tipo de tratamiento un pelín diferente para intentar encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años. Estoy con la máxima ilusión y predisposición a hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible para seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que he hecho durante todos estos años. Y estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante, pues esto se puede conseguir y voy a trabajar todo lo que pueda para que así sea. Agradeceros de antemano todo el apoyo, la comprensión y siempre todas vuestras muestras de cariño que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos. Pero bueno, os prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo fuerte a todos.